El amor madura siempre no es eterno, ya lo sé Se consume poco a poco, se nos muere, ya lo ves Conservar viva la llama del deseo no es tan fácil, abrázame Si te invito, si me quieres solamente para ti Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, lléname de vida Te amamos como amante, de ahora en adelante Abrázame Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Te amamos como amante Tus caricias son muy frías, no te siento ¿Dónde estás? Y tus besos son de hielo, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? No me digas que son celos porque no tienes motivo Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame Abrázame Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amante Seamos como amante Abrázame 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría Abrázame 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 Hazme amor, el amor, mata la rutina No quiero traicionarte Te amo como amante Abrázame 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 Gracias por ver el video.